A partir del 18 de enero iniciaron los operativos de infracciones en contra del servicio público de transporte y posteriormente a particulares que incumplan con el programa de verificación vehicular. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla otorgó un plazo de 15 días para la verificación del transporte público, incluyendo a los vehículos inscritos en plataformas como Didi y Uber en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Atlixco y Tehuacán. Después de este periodo, las unidades ya podrán ser retiradas de la circulación. En tanto, las Secretarías de Seguridad Pública, de Movilidad y Transporte y de la Función Pública, las tres del Gobierno del Estado de Puebla, iniciaron una campaña de concientización sobre la importancia de la verificación vehicular para el cuidado del medio ambiente y especialmente para estar en regla. En diferentes puntos de la zona metropolitana se está invitando a los automovilistas y a los conductores del servicio público que verifiquen sus unidades, para lo cual se les dota de información a través de folletos. Se trata de un operativo de cortesía. Ojo, no los pueden multar todavía. Es un operativo de cortesía y solo se va a invitar a los conductores a mantenerse en regla con lo solicitado, por lo que no hay necesidad de tomar vías alternas. No los están multando, les están dando los folletos para que pues se enteren de dónde pueden verificar. Y esta es la forma en que se están dando estos operativos. ¿Qué tal? Somos los encargados de vigilar y cumplimiento del programa de verificación. ¿Se acuerda usted con su holograma de verificación vigente? Todavía no. Ok, miren, estamos en campaña de información en la cual proporciona este folleto para que jura un delicticentro haciendo usted su cita y como tal le proporcionen su holograma vehicular, ya que a partir del 18 de enero comienza el operativo de infracciones con servicio público y posteriormente con particulares. ¿De acuerdo? Sería todo, gracias. Ahí está este operativo para invitar a los automovilistas a que verifiquen. El 18 de enero está programado el inicio de operativos de infracción. Ya lo escucharon ustedes. Ya se presentan señales de descontento social por las multas que se impondrán a los dueños de vehículos que incumplan con la verificación. En redes sociales está corriendo este flyer o invitación para protestar este viernes a las 7 de la tarde, 7 de la noche, en el Puente de Obando, aquí en el Boulevard 5 de Mayo, a un costado del Parque de Analco, ahí en el Puente de Obando, se está haciendo esta invitación. Ha habido muchas confusiones sobre quiénes o no, quiénes deben verificar. Si tienes placas de otros estados, pues estarías fuera de esta obligación y pues no, no es así. O sea, tienes que ir a verificar. Puedes pedir un permiso de turista, pero mejor verifica. O sea, si tienes placas de otros estados porque estás estudiando aquí en Puebla o las fuiste a cambiar a Tlaxcala para evitar las fotomultas, tienes que ir a verificar. Así que pues también con la molestia que causan los pagos en estos en estos servicios públicos y especialmente las multas que no van a ser nada, nada, vaya, no van a ser, van a ser bastante sustanciosas y nada del contento de los automovilistas y de los conductores del transporte público, de los concesionarios que pues tendrán que pagar el arrastre. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.